Así, el tremendo, activo, los locos, activo, cantando para el mundo entero, ¿sabe? Yo, así. Y con la luna llena baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo la vida es un carnaval. Y con la luna llena baila mi morena, estamos en candela, dale muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo la vida es un carnaval. ¡Baila y mueve la florida sin odio y tan sonrisa! A mí me gusta porque soy una sola, como un carnaval es lo que quiero ahora. Un mundo nuevo sin odio y sin violencia, cantando le digo la verdad, la vida es un carnaval. Sigue, sigue, fallante, miro a mi vida y canto por el camino y pienso si sufrimiento no hay amor y amante. Llega la luna llena, quiere el sol y brilla dentro a tu corazón porque vive en tu vida sin odio y rencor. ¡Baila y mueve tu vida! ¡Baila y mueve la! ¡Baila y mueve tu vida! ¡Baila y mueve la! ¡Baila y mueve la! La vela está de muchacha, y baila también la lluvia sin parar tus ganas, hoy te digo la vida es un carnaval. Sabe que la vida es un carnaval, pa' que tú la vivas con la verdad No me encanta, ¿sabe? También la serpiente me encantará Escribo la historia, lo quiero más, quiero tú el mundo de libertad Escribo la historia, lo quiero más, quiero tú el mundo de libertad El tremendo, activo, los locos, activo, así Mi cola es una antena, baila mi morena, esta no hay candela, dale muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara, soy te digo, la vida es un carnaval Mi cola es una antena, baila mi morena, esta no hay candela, dale muchacha Y baila también la lluvia sin parar tu cara, soy te digo, la vida es un carnaval